hola a todos hoy les traigo un lugar fabuloso de la república dominicana justamente en el cibao y más concretamente en la provincia de santiago este lugar se encuentra 26 kilómetros al sur del municipio de santiago de los caballeros y si me preguntas cuál lugar es este es jánico jánico un lugar paradisíaco en la provincia de santiago vamos a recorrerlo mientras recorremos este maravilloso lugar de la provincia de santiago y de la república dominicana les digo que jánico fue fundado en el 1900 en 1494 por cristóbal cristóbal colón el descubridor en ese momento cristóbal colón decidió fundar este pequeño poblado para así tenerlo como un lugar para almacenar metales preciosos más concretamente oro pues en esta maravillosa área de la república dominicana ahí está está atravesada por muchos ríos y riachuelos que de los cuales podían extraer el oro de forma abundante y aún permanecen algunos pobladores de las zonas más rurales de de estas marcaciones todavía proceden continúan extrayendo de manera artesanal a través de bandejas y limpiando el agua la narina perdón y el oro también una zona maravillosa pero que no podemos de ningún man de ninguna manera permitir la explotación de forma de a gran escala de estos yacimientos pues estaríamos matando nuestra nuestra subsistencia pues el agua es fundamental el agua es negociable y la belleza natural ni hablar aquí estamos ya en el poblado dando vueltas en el poblado y conozcamos en adición a la información sobre el aspecto de histórico entrando ya en el aspecto de la demografía debo decirles que jánico tiene una población aproximada de 20 mil habitantes y por otro lado en la parte administrativa es un municipio cabecera de dos demás distritos municipales el caimito y un calito de esos dos distritos municipales pertenecen al municipio de jánico el cual en este momento estamos recorriendo este fue mi recorrido en el municipio de jánico jánico república dominicana este fue mi recorrido en el municipio de jánico jánico república dominicana si te gustan mis vídeos por favor comparte y no olvides comentarlo y también abonar te ya son los elementos que me hacen que me motivan a continuar llevándoles y explorando lugares de nuestro país nos vemos hasta el próximo vídeo